Es el fútbol raudal de emociones, que la raza ennoblece hasta el fin. Disciplina de grandes pasiones, de bujanza y entrega perdi. Eres cuna de nobles valores, que jamás se podrán olvidar. Escribiste tu historia en las canchas, y tu lema es luchar y triunfar. Bellavista, Bellavista, eres orgullo de la gran ciudad. Bellavista, Bellavista, al deporte le has hecho un altar. Bellavista, Bellavista, por tu garra ni tenas sin ar. En el podio de los vencedores, Bellavista, por siempre estará. Mente sana en un cuerpo sano, en el pecho un gran corazón. Con la vista en el arco contrario, con los pies dominando el valor. Adelante con fuerza muchachos, derrochando energía con dolor. Que la hinchada entusiasta nos grita, empujemos que ya sabe el gol. Bellavista, 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 en el orgullo de la gran ciudad. Bellavista, Bellavista, al deporte le has hecho un altar. Bellavista, Bellavista, con su garra ni tenas sin ar. En el podio de los vencedores, Bellavista, con su garra ni tenas sin ar.